Me gusta el último amanecer y quiero ayudar. ¿Qué puedo hacer? Súmate al proyecto. En nuestra página oficial o en la de Facebook encontrarás una liga a nuestra campaña en Indiegogo. A través de Indiegogo estamos haciendo una campaña de crowdfunding. ¿Crowfunding? ¿Y eso qué es? Es una forma de financiamiento colectivo. Cada quien hace suyo el proyecto poniendo su granito de arena mediante donaciones desde su computadora. Tú decides cuánto quieres aportar. Cualquier cantidad nos ayuda mucho y todos los donadores reciben una recompensa. Nuestra meta es conseguir los 30 mil dólares que nos faltan en un mes. Tenemos hasta el 11 de mayo. ¿Cómo ves? ¿Te unes a la causa? Es bien fácil. Corre la voz, comparte este video entre tus amigos y haz tu propio donativo. Ahora, este proyecto es tuyo también. Muchas gracias.